Buenas tardes suscriptores. Esta planta ha sobrevivido a pesar de ser prohibido su cultivo después de la llegada de los españoles. Desde el tiempo de los aztecas es común que se consuma este platillo en el centro del país, sur de la Ciudad de México y en el estado de Morelos. Con ustedes la receta de los guauzontles en salsa pasilla. En una olla con agua hirviendo, pongo sal para poner a cocer la planta de guauzontle. Es importante que antes de ponerlos a cocer, hayan quitado las ramas grandes y cocer solo los ramilletes con la flor. Después de 10 minutos, saco las ramitas de guauzontle que dejé cociendo. Se darán cuenta que ya están listas porque la flor cambia de color a un verde más intenso. Para la salsa de los guauzontles, en una olla con agua hirviendo pondré media cebolla, un chile serrano, 3 jitomates, 3 dientes de ajo, 5 chiles pasilla desvenados y una rajita de canela. Y los dejo cocer por 20 minutos a fuego medio. No olviden suscribirse a tantas recetas. Limpio los guauzontles quitando las ramas, reservando las flores. Hay quienes hacen las tortitas con todo y ramo. Para hacer las tortitas, pongo sobre la palma de mi mano un puño de florecitas de guauzontle y sobre esta base pongo un poco de queso oaxaca deshebrado. Y lo cubro con otro puño de florecitas. Presiono con la palma de mi mano para comprimir la tortita y quitar el exceso de agua. Y le doy esta forma. Separo la clara de 6 huevos en un bowl para hacer el capeado. Bato las claras y hasta que estén espumosas, agrego poco a poco las yemas, cuidando que no se baje el espesor de las claras. En harino cada torta para que se adhiera mejor el capeado. Y las pongo a freír en un sartén con aceite caliente. Tengan cuidado al voltear las tortitas para que se mantenga el capeado. Una vez que están listas, las dejo escurrir mientras hago la salsa. En una procesadora pondré los ingredientes de la salsa. Y agrego una taza de agua con la que hirvieron para licuar. En una olla amplia, tengo media cucharada de aceite caliente. Y en esta agrego la salsa, colándola. Y ya que da el primer hervor, pongo las tortitas de guauzontle. Las cubro con la salsa y las dejo cocer por 15 minutos. Y listo. Así se ven estos deliciosos guauzontles en salsa pasilla. Si les están gustando estas recetas, suscríbanse al canal y compartan.